Chilis, un nuevo restaurante con concepto de comida casual, único en el estado, fue inaugurado por el gobernador Juan Sabines Guerrero. Al lugar, ubicado en el Boulevard Belisario Domínguez, arribó el mandatario acompañado de la presidenta del sistema DIF estatal, Isabela Aguilera de Sabines, así como la secretaria de Economía, Claudia Trujillo Rincón, donde junto con el director de Chilis México, Rubén García, y el presidente del Consejo de Administración Valle del Grijalva, Harvey Gutiérrez Álvarez, develó la placa de inauguración. La promoción que ha realizado el gobierno del estado en materia turística, además de la seguridad que se vive en Tuxla Gutiérrez, garantizada a través de la certificación de comunidad segura, incentiva la inversión no solo del exterior, sino de los propios chepanecos. Es un programa de inversión que hace 18 meses presentamos al gobierno de don Juan Sabines Guerrero, y bueno, con el apoyo de él logramos establecer este restaurante, el hotel que próximamente va a ser inaugurado en unas seis semanas más, y el centro de convenciones con capacidad para 6 mil personas. Esto es un hecho que muestra que en el estado hay certidumbre para la inversión y sobre todo el compromiso de los empresarios para la generación de empleos y la generación de recursos para nuestro propio estado. Chile, Tuxla Gutiérrez tendrá capacidad para atender alrededor de 2.500 comensales mensuales en un espacio de 480 metros cuadrados. En general, con esta inversión se ha generado 200 empleos a chepanecos de forma directa e indirecta. La comida favorita del suroeste de los Estados Unidos, como hamburguesas, longanizas, costillas y elotes, entre otros platillos, así como un variado surtido de bebidas, ofrece este restaurante a los comensales chepanecos. Estamos muy contentos porque estamos abriendo la unidad número 79, y el primero en el lugar de aquí en el estado de Chiapas. Dicen que hay que hacerlo en el momento correcto y que mejor ahorita que es el estado seguro. Estamos muy contentos por eso y estamos muy contentos porque estamos seguros que los chepanecos se van a agregar a los más de 600.000 clientes que recibimos cada mes a nivel nacional. El restaurante cuenta con áreas de juegos para niños, área de fumadores, barra, así como pantallas gigantes para ser espectador de los mejores eventos en vivo. Chile se inició en 1965 en la ciudad de Dallas, Texas. Existen más de mil restaurantes a nivel mundial, mientras que a México llegó en 1992 y es la primera cadena a nivel nacional que entra en México con un concepto de comida casual. Esther Domínguez, TV10 Noticias.